Esta es una carrera de muchos sacrificios, pero siento que cuando vos te dedicas a algo que te apasiona realmente, como que todos esos momentos valen la pena. Yo me llamo Greicy Rendón, soy colombiana de la ciudad de Cali. Desde muy chiquita siempre tuve muchos animales. Lo primero que sucede en la casa cuando uno llega es recibir todo ese cariño, compartir un ratico con ellos, empezar a saludar a la familia. Hoy que tengo un hijo, pues saludar al bebé, a mis papás, a Mike si está en la casa. Y nos encanta porque siento que la llegada de Kai nos ha hecho aún mucho más familiares y eso siento que es como la energía de nuestra casa, súper familiar. Él dice que yo le di dos besos, seguramente no le va a decir eso, yo no le di dos besos, aclaro desde ya. No vamos a pelear, de pronto me lo imaginé, lo mucho que me gustó el beso me traspasó. Bueno, mi nombre es Michael Legret Mejía y soy de Cali, Colombia. La música ha estado siempre en mi tiempo libre, entonces realmente ha sido algo que he deseado hacer siempre. Duré cinco años haciendo música y a los doce años hubo un reality show. Ahí empezó mi historia actoral, me enamoré de la actuación, que no me imaginé regresar a la música, la verdad estaba ahí como plena. Nos conocimos en un momento de nuestras vidas donde cada uno estaba un poquito mirando qué iba a suceder, construyendo. Y me puse un ultimátum que también me lo puso mi padre, me dijo te doy tres meses para sonar en la radio y tuve la fortuna de que mi primera canción fue un exitazo. Y él me mostraba todo esto y yo decía, me generaba mucha curiosidad vivirlo. Obviamente era un temor, cuando dejas eso para hacer lo otro, muchas veces la gente no lo recibe bien, la gente dice que va a cantar, o que qué quieres hacer. En ese momento de la vida yo dije, voy a tomar el riesgo, pero prefiero eso a quedarme como con esa cosa de qué podría pasar. Era lo que yo sentía, con mucho miedo, pero con miedo lo hicimos. Hasta que fui acumulando repertorio y después el siguiente gran éxito fue Juntos. Que fue mi primer lanzamiento, ese regalo ahí de la vida. Vivir ha sido una cosa de ir fluyendo, ¿no? Entonces como que hoy ver lo que nos pasa en Chile y lo que nos ha pasado con el tour me hace valorar cada cosa, ¿sabes? Vivimos en el universo de las canciones y las canciones son como los tatuajes. Con facilidad recuerdas ese momento de tu vida o ese momento de la historia. Y lo que vos decís, siempre que la escuchamos nos recuerda, nos lleva como a ese momento tan especial. Nos disfrutamos mucho de ese momento juntos y hoy llega a una etapa en la que tenemos que utilizar un poco más la cabeza y decir, bueno, esto tiene que ser de ciclos. Ahorita viene tu momento, viene mi momento. No quiero ser el punto de atracción ni que ella tampoco lo sea. Somos un equipo. No te olvides que el camino que elegiste siempre te estaba esperando antes que estuvieras triste no tomes nada. Vamos a dar un charge, un provecho. Gracias. Para ser feliz Porque vale la pena